Bueno, Chili, un soberbio golazo como se suele decir el tiro libre. Sí, creo que fue una jugada muy linda de Maya que hizo por afuera, que generó el full y creo que la desvió uno de los chicos, no sé quién se lo adjudicó, pero siempre hablamos en la semana que esa pelota, una vez que la desvía, se le hace imposible al arquero y fue hoy lo que sucedió. Por suerte fue gol para nosotros. Bueno, vienen derecho, hoy bajan al puntero, venían de golear a Guadalupe. Sí, más que nada nosotros como grupo teníamos que reafirmar lo que hicimos en cancha Guadalupe. Si bien era otro rival, venía bien, venía puntero, nosotros teníamos que hacer el mismo trabajo que hicimos allá. Creo que en gran parte del partido se generó, era fundamental arrancar ganando. Se logró y después se te hace más fácil manejar el partido. Pero bueno, el esfuerzo de todos los muchachos y de los chicos que entraron desde el banco, que entraron con la misma intensidad, las mismas ganas, nos llevamos a un triunfo importantísimo. Sobre todo porque no es de esos partidos que ganaron porque hicieron los goles. Lo ganaron, obviamente, porque hicieron los goles, pero tuvieron un rendimiento merecedor del triunfo. Sí, creo que en todas las líneas, partiendo del arquero, que tapó un par de pelotas impresionantes, después los chicos en la defensa sacaron casi todo, salvo en la de gol. Después, en mitad de la cancha, creo que ahí era la clave. Ellos eran fuertes ahí, teníamos que meter, hacernos fuertes ahí. Y después había que hacerle tal arriba. Creo que los fuimos y fuimos justo ganadores. Bueno, ¿la ilusión de volver a primera está? Y siempre, cuando empieza cada año, siempre la ilusión, sea el técnico que sea, sea los chicos que vengan a sumar, siempre la misma, es la de ascender. Obviamente nosotros, los más grandes, debemos contagiarlo con el mismo hambre que tenemos nosotros y lograr cosas importantes. Creo que estamos por el buen camino, no arrancamos de la mejor manera, tanto de visitante. Pero bueno, a medida que vamos pasando los partidos, vamos agarrando el juego que todos queremos. Si bien el ganar y la apertura no le da el ascenso, sí los deja bien posicionados para lo que es la tabla acumulada. Sí, después de una derrota, no me acuerdo cuál, ya nos habíamos puesto de antemano que teníamos que entrar a la zona de campeonato como sea. Y creo que nuestro último rendimiento, creo que estamos haciendo mucho mérito como para poder entrar y pelear a los que realmente están peleando arriba. Siempre le consulto a los protagonistas directos el origen del sobrenombre, ¿por qué Chili? Siempre los chicos me preguntaron también, tanto lo que los chicos vienen de abajo, siempre Chili, pero siempre le digo lo mismo. Porque yo vivía prácticamente en la casa de mi abuela y justo mi abuela tenía un peluche que se llamaba así. Sí, entonces por ese peluche salió el apodo y ya esta edad que tengo, ya media elevada, me siguen diciendo Chili hasta los chicos de inferior. Bueno, suerte para lo que viene. Bueno, muchas gracias Julián y espero que formás triunfo más por este nacional, que siga más arriba. Por un peluche.